muy buenas noches mis amigos de axel este otro vídeo más para demostrar la calidad del tráfico que estamos teniendo un nuevo sistema totalmente renovado visita 100% humana y orgánica señores mire dice aquí en la lectura para el tráfico lo utilizo esta herramienta porque esta herramienta es 100% confiable ya me lo he demostrado más de una vez he subido vídeos sino demostración sobre herramienta para ver tráfico miren esta herramienta aquí te dice la visita humana tiene que entrar en verdes la robótica así el color gris la visita que está tratando de entrar forzadamente en gran amarillo y la demás rojo aquí todos pueden ver cómo están entrando la visita que son 100% humanas humanas para que entra en verde así son visitas simplemente 100% humanas como le había dicho y orgánicas porque vienen a través de 100% humanas y orgánicas vamos a ver cómo se aporta un tráfico el tráfico totalmente nuevo y disponible para 100% seguro para eso los amigos que no estaban haciendo dinero no estaban ganando dinero a través de aquí le tengo esta buena noticia al tráfico ya 5% bueno 100% humano 100% bueno 100% humano vamos a ver cómo se aporta la calidad del tráfico no tenemos repetida pero miren de dónde viene la visita y este tráfico que estamos manejando ahora es de estados unidos vienen de diferentes ciudades de estados vienen con diferentes máscaras diferentes navegadores vienen también visitas de celulares por smartphone como decimos la ip la icp como nosotros decimos que es lo que nosotros tenemos que ver aquí es 100% bueno miren aquí está ahí la icp de esta ip de la compañía que le provee el host que le provee internet a esa persona el 100% factible 100% bueno este tráfico para lo que es acceso este es un tráfico totalmente nuevo que estamos manejando y hasta el momento no ha dejado mucha ganancia voy a subir los vídeos juntos con este vídeo los demás vídeos miren el tráfico la calidad del tráfico como se me suena 100 por ciento bueno así que no queda tiempo y contáctame para dar información de tráfico es imposible verídicos en los sitios web te voy a dejar la descripción en este vídeo para que me contacte a través de facebook que está señores de 100% visita orgánica no queda tiempo y vamos a ganar dinero otra vez con ¡Gracias! 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 ¡Gracias!